Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Pablo Rosemena, señor ministro, ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Saludos para ti, para la cabina, para todos los seguidores y escuchas de Radio Sucesos. Gracias por acompañarnos, ministro. Bueno, ¿Qué ha pasado en estas últimas semanas con el tema de la economía? Hay un camino largo, difícil, en el tema de los combustibles, por ejemplo, el subsidio de los combustibles, la focalización del subsidio, ¿Cuál es la salida que que usted como como titular de la capital de economía y finanzas, avisora a este tema, o sugiere el desenlace que podría tener? De acuerdo, tenía tres cosas. Primero, en el tema de la economía, la buena noticia es que tenemos un plan económico, el objetivo del plan es la reactivación, el corazón de ese plan es el enfoque social, a la par que mantener ese orden fiscal. Entonces, ¿Cómo cómo lograr eso? Aprovechando cada oportunidad. Hoy en las mesas de negociación existe la oportunidad de tratar algo en los próximos 30 días que no se ha logrado resolver en los últimos 30 años, específicamente la focalización de subsidios a los combustibles, para ponerlo en perspectiva y que la gente que nos está escuchando pueda tener una idea de el orden de magnitud del subsidio a los combustibles, le cuesta al país alrededor de tres mil ochocientos millones de dólares al año. Eso, en comparación, es bastante más que lo que el país le dedica al presupuesto de salud, que son tres mil millones de dólares, o educación, que son otros tres mil millones de dólares, o inclusive de seguridad, porque si sumamos el presupuesto total anual de Policía Nacional, más el de Fuerzas Armadas, es una cantidad inferior a lo que estamos dedicando como país al subsidio a los combustibles, esos tres mil ochocientos millones de dólares. Entonces, nos parece que esta debe ser la oportunidad para poder, de una vez por todas, focalizar. Focalizar tiene que ver con asegurarnos que quien se merece el subsidio lo reciba, pero asimismo, quien no se lo merece, porque no lo necesita, que no lo reciba. Eso es una verdadera focalización y esa es la oportunidad que hoy tiene el país, pero requiere el apoyo de todos. Solamente, con las dos cifras que usted da, creo que la ciudadanía debería tener claro lo que no podría pasar en el país. Que la seguridad del Ecuador tenga un presupuesto de tres mil trescientos y el subsidio, que lamentablemente beneficia a quienes no necesitan, cueste tres mil ochocientos. Es decir, es increíble esa diferencia. ¿Cuánto dinero, cree usted, que el Estado se podría ahorrar y destinar a otros rugos, como la misma seguridad, focalizando el subsidio? Mira, una focalización que te permita liberar recursos en el orden de tres cientos, quinientos millones de dólares serviría muchísimo para fortalecer seguridad, salud o educación. pensamos que hoy ese subsidio de los combustibles que le cuesta al país tres mil ochocientos millones de dólares, una buena parte de eso se va en contrabando, porque es un gran negocio ilícito el traficar combustible a los países vecinos, a Colombia o a Perú, por lo que aquí está subsidiado. Luego, otra gran parte de eso se va para gente que no lo necesita. Una persona que tiene un cuatro por cuatro, que está en un vallago en San Borondón, por poner dos barrios conocidos, no necesita el combustible, es subsidiado, sin embargo hoy lo está recibiendo. Y por último, también las actividades que tienen que ver con el narcotráfico, porque para producir narcóticos se requieren de precursores y se requiere de justamente el combustible. Entonces, hasta para apuntalar la actividad del narcotráfico, pensemos en embarcaciones que lo sacan a alta mar, utilizan subsidios, el combustible subsidiado. Entonces, por todas esas razones, el país tiene la oportunidad de transparentar esta situación y sobre todo, Milton y amigos, en un país donde la plata no sobra, porque hemos dicho, y vale la pena repetirlo, que el presupuesto general del Estado no es superhabitario, es deficitario, es decir, se gasta más de lo que ingresa. Visto en perspectiva, si los subsidios a los combustibles fueran la mitad, no tuviéramos déficit fiscal, es decir, todo ese subsidio es lo que va a abultar el hueco fiscal, que es lo que luego obliga a que el país tenga que buscar financiamiento. Entonces, ¿cómo el subsidio a los combustibles ahorca al país y lo obliga a buscar financiamiento? Que ahora en el gobierno de Guillermo Lazo hemos conseguido un financiamiento multilateral en las mejores condiciones para los ecuatorianos. En palabras sencillas, antes se conseguía financiamiento al 10% a corto plazo, con Guillermo Lazo hemos conseguido financiamiento al 2% de tasa de interés anual y a plazos de hasta 20 años, con casos concretos, cuatro años y medio de gracia, inclusive. Pero todo eso se pudiera alivianar si aprovechamos la oportunidad para focalizar los subsidios. Son las 8.27, estamos conversando con Pablo Orselena, el ministro de Economía y Finanzas. Ministro, quisiera cambiarle de tema, buenos días, y tiene que ver con el tema del gasto público que ha tenido este gobierno en este año, en este primer semestre, y de hecho, hace unos minutos conversamos con una persona que trabaja en Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nos mencionaba que, por ejemplo, 13 de 23 secretarías y ministerios ejecutaron menos del 30% de su presupuesto anual en este primer semestre, y el promedio de la ejecución presupuestaria es menos del 40% de las secretarías de Estado y los ministerios. En ese sentido, quiero preguntarle, bueno, a qué cree que se vea esta situación, y también sobre esta herramienta que usted ha hablado, y que se refiere al presupuesto con base cero, y si es que, qué entidades del gobierno estarían en este, quizás, plan piloto para reducir justamente el gasto público. De acuerdo. Primero, para ubicarnos todos en la conversación, el presupuesto es esa herramienta que recoge los ingresos y gastos, en este caso que tiene el Estado, y esa herramienta puede ser muy útil para efectos de transparentar y que la gente puede ver de dónde viene la plata y en qué se está gastando. Bien, con respecto a la ejecución, tenemos que ver dos cosas, la calidad del gasto y la velocidad de la ejecución. Algo que no se ha estado conversando y que vale la pena también conversarlo, es la calidad y la velocidad de ejecución del gasto de los GATS, municipios y prefecturas, porque de enero a junio de este año, la ejecución promedio ha sido alrededor del 25%. Tenemos casos de empresas públicas de GATS, cuya ejecución ha sido 20% en el primer semestre. Cuando hablamos de promedio, quiere decir que hay algunos GATS que están ejecutando alrededor del 15% y el 12% en todo el primer semestre. Ese es un gran tema que no se está conversando y el otro tema tiene que ver definitivamente con la calidad de ese gasto, porque una cosa es plata que es muy difícil de conseguir, que el gobierno nacional asigne a distintos GATS y eso vaya a obras de infraestructura, saneamiento, agua potable, vialidad, como son los recursos que el gobierno nacional canaliza a través del Bede para los GATS y qué buenas obras que se dan cuando se la utiliza para fortalecer el agua potable en el Ecuador. 64% del agua que viene en tubería está contaminada en el Ecuador, por eso es tan importante para luchar contra la desnutrición crónica infantil, tener agua potable de calidad. Pero hay un problema cuando los GATS utilizan recursos, no tanto para eso, sino más para actividades no esenciales. Por ejemplo, conciertos de reggaetón o de cualquier tipo de música que puede ser muy chévere, muy popular, pero que no son esas obras trascendentales que ayudan a luchar contra la desnutrición crónica infantil, por un lado. Por otro lado, nosotros estamos trabajando en la proforma presupuestaria para el próximo año 2023. Entonces, una de las acciones que estamos llevando adelante, que no se ha hecho antes en el Ecuador, pero se lo hace en otros países con mucha frecuencia desde hace muchos años, es el introducir una herramienta de presupuesto base cero. En este caso, lo he dicho, lo estamos haciendo a manera de piloto, de prueba, con dos, tres, cuatro, cinco entidades públicas, pequeñas, chiquititas, pero para efectos de poder tener un rol pedagógico y poder ir evidenciando lo que se logra. ¿En qué consiste el presupuesto base cero? A diferencia de un presupuesto de la manera tradicional, que uno mira lo que ha gastado el año pasado y sobre ese gasto, proyecta gastos adicionales, sin tener necesidad de argumentar por qué gastó en lo que gastó. En un presupuesto base cero, como su nombre lo dice, asumimos que ahora usted ya no tiene, vamos a decir, diez millones de dólares, sino que tiene cero y tiene que justificar línea por línea de qué manera cada uno de esos gastos van a contribuir al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, la idea es hacerlo en un puñado de entidades públicas pequeñas para poder evidenciar si efectivamente hay espacios de ahorro o si esos gastos están muy bien justificados. ¿Cuáles serán esas entidades, ministro? Mira, lo estamos todavía manejando casa adentro, lo haremos conocer públicamente, pero aquí el objetivo es eficientar el gasto. En palabras sencillas, los recursos públicos son sagrados, cuesta muchísimo conseguirlos, ya sea vía tributaria, vía renta petrolera, vía autogestión de empresas públicas o también vía financiamiento de multilateral o financiamiento interno. Cualquiera de las formas en que entran recursos a las arcas del Estado es con muchos sacrificios y por eso tenemos que asegurarnos que cada dólar que gaste e invierta el Estado tenga el debido efecto multiplicador. Por eso lo que estamos haciendo, como nos ha pedido el presidente de la República, es en la brújula económica, el norte está en lo social y palabras bonitas las acompaño con resultados. Si nosotros miramos los últimos 15 años de inversión social, inversión social no es una definición alegre de nosotros, es una definición técnica creada por las empleadas, organismo técnico de planificación del Estado, allá por el año 2015, donde había otro gobierno y la definición técnica tiene que ver con todos los recursos que se dedican a salud, a educación, a vivienda, a bienestar social, bonos, trabajo, entre otros. Y haciendo esa mirada de los últimos 15 años, podemos ver que el gobierno de Guillermo Lazo, en promedio anual, tiene la mayor cantidad de recursos destinados a inversión social, superando los 13 mil millones de dólares anuales. Para dar un ejemplo, hace tres años, en el 2019, un millón de personas recibían el bono de desarrollo humano, algún tipo de transferencia monetaria, plata al bolsillo, personas en el estrato social más vulnerable. Al día de hoy, un millón 455 mil personas reciben algún tipo de bono, principalmente el bono de desarrollo humano, estamos hablando de más de medio millón de personas. Y aquí es importante decir las cosas como son, entre el 19 y el 22 hubo la pandemia del 20, que aumentó la pobreza en el mundo, en Latinoamérica y en el Ecuador también. Por eso es tan importante poner recursos en lo social y eso es lo que estamos haciendo. De hecho, nadie lo ha hecho con tantas fuerzas. Evidentemente, toca contar esto, toca comunicarlo, porque no solamente hay que ser, sino parecer, y estamos trabajando en eso. Pero nos hemos enfocado en mantener el orden fiscal y el enfoque en lo social. Usted llegó, cuando fue designado al ministro de Economía por el presidente Lazo, con su plan ABC para la reactivación económica. ¿Cómo le va con eso? Hay algún indicio de que el plan está funcionando. Y segundo, también llegó con esa necesidad que tenía el país de sentir que el dinero del Estado, digamos, conseguido por el ordenamiento de las finanzas macros que la hizo el ministro Simón Cueva, se empieza a ver ya en un micro, es decir, en la inversión en salud, en la necesidad de la gente que busca atención del Estado todos los días. ¿Cómo le va con eso también? De acuerdo. Entonces, acciones y resultados. Las acciones tienen que ver con esa estrategia del ABC, la reactivación. A de asegurar gasto social, B de bajar atrasos que tiene el gobierno con Raimundo y todo el mundo. Dicho sea de paso, deudas de gobiernos anteriores que nosotros estamos pagando. Y la C tiene que ver con construcción de obra pública, con crecer la economía. Entonces, esa es la teoría, la acción concreta. Por ejemplo, semanas atrás nos pusimos de acuerdo con municipios y prefecturas y saldamos una deuda histórica. Era deuda de gobiernos anteriores, pero era la deuda que ahorcaba a los GATS. Data de más allá, más atrás del 2015, por valores de IVA que no les habían devuelto, un monto de 172 millones de dólares. Nos pusimos de acuerdo en el monto de la deuda. Definimos un cronograma de pago anual de julio del 2022 a julio del 2023. Realizamos los pagos que le dan credibilidad a nuestra palabra. Y cuarto, una vez que hemos ejecutado esos pagos, hemos visto cómo se reactiva la microeconomía de cada uno de esos territorios. Porque cuando le damos la plata al GAT, el GAT se da la vuelta, le paga al proveedor, el proveedor se da la vuelta, le paga al trabajador, el trabajador se da la vuelta y le paga la tienda, la esquina y la plata gira. Eso no es lo que vamos a hacer, eso es lo que ya estamos haciendo. Adicionalmente, hemos aumentado el cupo del VERE, el Banco del Estado, que le presta a los municipios y prefecturas en más de 700 millones de dólares para pasar de 1.300 a 2.000 millones de dólares. Plata única y exclusivamente para proyectos de infraestructura, vialidad, saneamiento de agua potable, no para conciertos. Esos recursos ya están en movimiento. Adicionalmente, hemos aumentado los plazos para que el GAT tenga más oxígeno en los pagos que realiza y no los haga a cinco años, sino a 15 años, con 10 años más de plazo, lo cual le da más oxígeno, más facilidad para poder pagar y asimismo ese oxígeno lo traspasa boca a boca en la cadena de pagos que tienen cada uno de estos municipios en sus territorios. Entonces, insisto, no es lo que vamos a hacer, es lo que ya estamos haciendo. Y un par de cosas rápidas. Hace tres semanas hubo el sismo en Carchi. Nosotros adelantamos recursos para Carchi. Esto no es una práctica normal, pero era lo que había que hacer y fue la disposición del presidente de la república, adelantarle los recursos para que puedan levantar las edificaciones que se habían caído. De nuevo, no es lo que vamos a hacer, es lo que ya estamos haciendo. Los resultados, ya con esto, cierro esta parte, enero a julio de este año, las ventas reportadas al SRI, proyectadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, superan los 120 mil millones de dólares. Y eso, ¿por qué es importante? Porque esas ventas son mayores que su equivalente enero a julio del año 2019, es decir, de antes de entrar en la pandemia. Las ventas de lo que va de este año son el mayor caudal de ventas de la economía ecuatoriana desde que tenemos registro en la economía contemporánea. Tenemos una economía que está empezando a dar signos de reactivación, a pesar de haber pasado por dieciocho días de junio de paralización. Entonces, esos son buenos síntomas. Todavía el camino que hay que recorrer es larguísimo, pero es importante en la vida caminar por el... Y aquí hay un tema, ministro, que es el tema que usted ya como gobernador del Guayas lo vivió de alguna manera, que es la Policía Nacional y los recursos que se necesitan para fortalecer el trabajo de la Policía Nacional en estos momentos muy difíciles. Ahora mismo, bueno, aquí como un estado de excepción. De los mil doscientos que el presidente y el gobierno habían presupuestado para modernizar la Policía Nacional, ¿cómo está llegando ese dinero? ¿Cuánto se ha desembolsado? ¿En qué está? De acuerdo. Yo desde el Ministerio de Economía y Finanzas puedo asegurar a la ciudadanía que la disposición del presidente de asegurar los recursos para la seguridad interna, seguridad nacional, constan en cada una de las carteras de estado, siendo específico alrededor de mil doscientos cincuenta millones de dólares anuales para el presupuesto de la Policía Nacional de recursos que han sido asegurados y están en esa cartera de estado, y el saldo de tres mil millones de dólares, que es aproximadamente lo que se destina a seguridad, constan también en los presupuestos de Fuerzas Armadas. En el caso de Policía Nacional, en lo que va del año, han devengado, es decir, ejecutado un poco más de setecientos millones, un poco más de setecientos millones de dólares, es decir, un poco más de la mitad de ese presupuesto que ellos tienen asignado. Así que son recursos muy importantes que están asegurados, sin perjuicio de que con la mirada en el veintitrés, la disposición del presidente ha sido fortalecer aún más los recursos de Policía Nacional, caso concreto, con una cooperación con Israel de gobierno a gobierno, donde vendrá equipamiento y armamento, pero en ese caso, con financiamiento, lo cual no implicará una salida de recursos fiscales inmediatamente, sino pues un financiamiento que vamos a recibir de país a país, por alrededor de trescientos millones de dólares adicionales para equipamiento, tecnología de punta, específicamente para combatir el flagelo, el narcotráfico y la inseguridad que se vive producto de ello. Sí, ministro, permítame insistirle en la pregunta que le hice al inicio, que usted me contestaba de los GATS, pero ¿cómo mejorar la ejecución presupuestaria al interior de los ministerios, de las secretarías del gobierno? Porque, como mencionaba, ha sido de menos del treinta por ciento en trece de veintitrés secretarías, el promedio general de la ejecución presupuestaria es del treinta y ocho por ciento. ¿Cómo optimizar esa ejecución presupuestaria? Claro, usted llegó, me acuerdo, cuando se posicionó y sus primeras intervenciones, la primera hora de la prensa, que fue el quito del ministerio, usted estaba escandalizado por la baja de ejecución presupuestaria en general del Estado. Sí, dos cosas. O sea, primero lo que comentaba hace un momento, porque es un tema que es casi que primicia, digamos. Creo que es el gran tema del cual nadie conversa, es el tema de la ejecución de los GATS. Ese es un tema importante, porque desde el gobierno central, nosotros traspasamos anualmente alrededor de tres mil millones de dólares para los GATS, aproximadamente dos mil setecientos por el modelo de equidad territorial y como trescientos por renta petrolera, y es importante que esos recursos, que tanto le cuestan al país y a los ecuatorianos, se ejecuten, uno, con velocidad, y dos, con calidad. Primera cosa. Y segunda cosa, tal como decía Milton, entrando en esta cartera, hemos estado trabajando semanalmente en equipo con cada una de las carteras de Estado, para no solamente quedarnos en lo que nos corresponde, que es conseguir los recursos, digamos que ya eso es bastante difícil, y así asegurarlos para cada una de las carteras de Estado, sino ir un paso más allá y trabajando en equipo, poder asegurarnos que esos recursos sean debidamente ejecutados con velocidad, precisión, y con ética. Entonces, estamos trabajando en eso semanalmente, haciendo control y seguimiento, destrabando cualquier traba que pudiera surgir en el camino, y te puedo dar fe de cómo esos porcentajes en las carteras de Estado, donde le estamos poniendo el ojo, que son las principales, han ido aumentando su velocidad y precisión. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Transporte, Obras Públicas, para lo que queda de este año, cuatro meses, son alrededor de 200, 250 millones de dólares, lo que ya está por ser ejecutado, porque todo lo demás ya se ha venido ejecutando. Así que la ciudadanía podrá seguir palpando conforme pasen los días y las semanas de cara a cerrar este año, cómo el gobierno va a presentar más obras que se van a estar inaugurando, ya sea obras que han sido construidas, reconstruidas o repotenciadas. La semana pasada, por darte un ejemplo concreto, estuve en Manaví, en el Hospital de Bahía, ese Hospital de Bahía, 80 camas, está 98% listo, falta el equipamiento, el presidente lo podrá inaugurar en unas cuantas semanas más en el mes de septiembre. Luego también pude visitar el Hospital de Manta, hace dos semanas en Machala, visité el subcentro de salud Las Brisas, 98%, o sea, hemos podido constatar, porque el presidente de la República nos ha pedido que no solamente hagamos una gestión del Ministerio de Economía desde el escritorio, sino que nos movamos al territorio para poder dar cuentas a la ciudadanía, para poder escuchar, poder palpar, y eso es lo que estamos haciendo. Todas las semanas tenemos un despliegue en territorio que nos lleva no solamente a poder a darle acompañamiento a cada una de las carteras de Estado para ver su ejecución de presupuesto, sino además poder conversar con la gente a nivel de comerciantes, artesanos, gremios, cuerpos, colegiados, sectores productivos, y creemos que esa es la mejor forma de mantener el dedo sobre las venas, digamos, mantener una sensación de qué es lo que realmente está pasando en la economía de a pie. y y y y y y y y y